Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. La juez anticorrupción Melina Lima, que favoreció a la familia de Samuel Doria Medina, extinguiendo, cerrando un proceso penal por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, además de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, fue puesta a disposición de un juez cautelar la jornada de este día viernes, en horas de la tarde. El juez primero anticorrupción de La Paz dispuso la detención domiciliaria, una fianza de 30.000 bolivianos, la presentación cada cierto tiempo ante el Ministerio Público, el arraigo, además de otras medidas, contra la juez en cuestión, que ahora tendrá que enfrentar un proceso disciplinario por faltas graves y gravísimas. De esta manera, los colegas de la jueza anticorrupción Melina Lima, han determinado desoyer el pedido del Ministerio Público que estaba solicitando la detención preventiva de esta jueza anticorrupción. La detención domiciliaria, las 24 horas del día y los días hábiles e inhábiles para la hora imputada. Este domicilio necesariamente debe ser posobrada por personal de este juzgado. Asimismo, vamos a establecer también la prohibición de salir del país, para tal efecto, oficios de migración para su asaigo correspondiente de la hora imputada. Asimismo, vamos a establecer también una fianza personal económica de 30.000 bolivianos. Las mismas deberán ser empozadas ante el Consejo de la Magistratura de esta ciudad. La prohibición también de comunicarse con personas, en este caso, que hicieran parte del presente caso, como también testigos y peritos. La presentación de cada lunes, la detención domiciliaria, las 24 horas del día y los días hábiles e inhábiles para la hora imputada. Este domicilio necesariamente debe ser posobrada por personal de este juzgado. Asimismo, vamos a establecer también la prohibición de salir del país, para tal efecto, oficios de migración para su asaigo correspondiente de la hora imputada. Asimismo, vamos a establecer también una fianza personal económica de 30.000 bolivianos. Las mismas deberán ser empozadas ante el Consejo de la Magistratura de esta ciudad. La prohibición también de comunicarse con personas, en este caso, que hicieran parte del presente caso, como también testigos y peritos. La presentación de cada lunes ante el representante del Ministerio Público, a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, para que la misma pueda hacer presente la firma, pues, de efecto, marcar el biométrico respecto al representante del Ministerio Público o al sistema. Asimismo, también se le advierta la parte imputada, que se encuentra con medidas, en este caso, personales, diferentes a una detención preventiva. El caso de incumplimiento de conjura del artículo 250 del procedimiento penal incluso puede ser modificado aún de oficio. Incluso se podría determinar su devocatoria, estableciéndose una medida más gravosa. Bueno, pero, ¿qué dice el fiscal del Distrito de La Paz? El doctor Williams Alave dijo que se va a continuar con el proceso penal contra la juez anticorrupción Melina Lima, que cerró un proceso contra Samuel Doria Merina y sus hermanas, que utilizaron una empresa en un paraíso fiscal para evadir el pago de impuestos en nuestro país. Una sala penal en La Paz ha revocado la determinación de la jueza anticorrupción y ha determinado que el proceso de investigación continúe contra el señor Samuel Doria Merina y sus hermanas. Así lo ha hecho conocer el fiscal del Distrito, el doctor Williams Alave. Está abierto el caso, está abierto el proceso porque ha sido revocado. Han sido revocadas las dos desoluciones que ha emitido la jueza y han considerado los vocales que no correspondía cesar estos casos. ¿En qué consiguiente? Por consiguiente, esas investigaciones van a continuar. ¿En qué consiguiente ya se encontraría este proceso que ha sido revocado? Están en la sala penal cuarta. Esperemos que el día de hoy el juez determine lo que corresponda. No prescribe de acuerdo a la Constitución. Ustedes saben bien, el artículo 112 o 124 establece que ningún delito que cometa funcionario público que ocasiona daño puede prescribir. En este caso, la juez lo ha prescrito. Esa es la situación. Hay riesgos, doctor, en este caso. ¿Están pidiendo ustedes su detención preventiva? Considero que el juez ha establecido los riesgos en base al artículo 233. Eso ya lo tiene que valorar el juez, pero la situación de que se pronuncie la AMAVO, la Asociación de Magistrados, yo primero les indicaría que lean la resolución que la jueza ha emitido. Y en base a eso puedan analizar y discutir. Vamos a hacer una pausa. Bueno, vamos hasta Washington, donde la jornada de este viernes se ha desarrollado. un foro donde se ha expuesto al menos tres de los siete informes científicos que han realizado diferentes universidades y expertos en la materia que echan por borda el informe de la Organización de los Estados Americanos respecto a la existencia de un fraude electoral en nuestro país el año 2019. Héctor Arce, que es el embajador acreditado de Bolivia ante la OEA, organizó este foro. Estuvieron presentes estos analistas, científicos y profesores. Los grandes ausentes fueron los representantes del secretario general de la Organización de los Estados Americanos quienes han preferido no defender los informes que fueron expuestos ni tampoco contrastar las pruebas, las auditorías y los informes que sustentan el supuesto fraude en el país. La OEA confió en la Secretaría General de la organización y lo hizo con la conciencia tranquila, con la serenidad y la confianza que sólo de él actuar correctamente. Confió en la OEA, suscribió un acuerdo y se sometió a él. Por increíble que parezca, quien no cumplió su parte en el acuerdo fue la Secretaría General de esta organización. Consumados los hechos y sin ningún interés más que el de la búsqueda de la verdad, diferentes centros académicos que llevan en su seno a los más renombrados expertos y académicos del mundo entero se preguntaron espontáneamente qué había pasado en las elecciones bolivianas del año 2019 y analizaron profundamente el proceso electoral y los resultados de la Auditoría de Integridad Electoral realizada por la Secretaría General. Lo que descubrieron, lo que va a ser revelado ante todos ustedes el día de hoy es que nunca hubo ninguna manipulación dolosa de los resultados electorales para alterar la voluntad popular. Es más, jamás hubo prueba alguna, ni siquiera el menor indicio de que en las elecciones haya habido manipulación alguna. También se descubrió que los parámetros de auditoría utilizados no corresponden en lo más mínimo a los estándares internacionales que deben seguirse. Que incluso las muestras que se dijo fueron utilizadas no cumplen el mínimo estándar para una labor forense. Las investigaciones descubrieron que se cometieron errores graves y confesos que alteraron severamente la labor de auditoría. Es más, concluyeron que un trabajo así ni siquiera puede ser calificado como una auditoría forense. Sin embargo, con lo ocurrido en Bolivia el año 2019 todo eso se ha perdido. Con casos como el que conoceremos esta mañana algunas instancias de la organización han transgredido límites impasables y de verdad que lamentamos muchísimo su ausencia en este espacio. Lamentamos que no hayan venido aquí de frente a defender sus postulados. El diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga le pide al embajador de Bolivia ante la OEA dejar sus pataleos de ahogado. Dijo que puede hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco foros no importa cuántos foros y quienes asistan a estos, dijo. La comunidad internacional sabe que en Bolivia se gestó un fraude electoral el año 2019 dijo y que terminó con la presidencia de Evo Morales. La OEA ha sido contundente. Dijeron que ha sido un caso cerrado, que el fraude se ha realizado en 2019. A mí ya me parece que estos son pataleos de ahogado y sin duda el señor Arce pues nos está haciendo quedar mal a nivel internacional. Otra vez seguro va a tener solo el respaldo de Venezuela, México y Argentina, esos países socialistas y el resto de los países van a estar en contra de este tipo de medidas. Entonces, sin duda, el señor Arce nos está haciendo quedar muy mal y ahora a nivel internacional ya no se debería tocar este tema porque la OEA ha sido contundente, que es un caso cerrado porque en 2019 ha habido un fraude monumental. Simplemente está buscando pues tratar de persuadir a la ciudadanía, tratar de realizar y sobre todo imponer esa falsa teoría de golpe en el país. Ese es su único interés, lavar la imagen de su jefe político Evo Morales, pero a él no le interesa representarnos de buena manera a todos los bolivianos. Él está en ese puesto simplemente para lavar la cara de Evo Morales, para imponer esa falsa teoría de golpe, solo está para eso. Entonces, sin duda, me parece que ya son pataleos de ahogados porque la OEA ha sido muy contundente al decir que el tema fraude es un caso cerrado. El Procurador General del Estado, que ha participado también de este foro en el Salón Las Américas de la Organización de los Estados Americanos, nos ha develado que este organismo internacional tomó solamente 226 de 34.555 actas electorales. Eso quiere decir que no llegó ni siquiera al 0,7% dijo de las actas electorales para hablar de un fraude electoral. Es más, Wilfredo Chávez dijo que la OEA no utilizó ningún método aceptable a nivel nacional e internacional para realizar esta supuesta auditoría. El Procurador General está a seis metros de acá, pero no ha venido. Para que se realice un análisis de integridad que conlleva una auditoría al cómputo nacional electoral. Este día se han suscrito y han celebrado las elecciones 34.555 mesas electorales, traducidas luego en actas electorales. 34.555. La OEA ha tomado en cuenta para su análisis, a final de cuentas, 226. Es decir, el 0.6% del análisis que se había comprometido de hacer para el país, que eran las 34.555 actas. La OEA no cumplió con el primer trabajo inicial. En segundo lugar, desde el aspecto metodológico, la OEA no realizó una auditoría electoral. La diputada de Comunidad Ciudadana, María René Salazar, le ha pedido al Procurador General del Estado, que ha estado este viernes en Washington, dejar el circo de abogado del dictadorcillo. Dijo, así lo ha llamado él a Evo, a él, ella más bien, así, ella lo ha llamado a Evo Morales. Dijo que Wilfredo Chávez está gastando recursos de los bolivianos para hacer un show en la OEA. Dijo que esa no es su atribución, no es su facultad, no es su mandato. Dijo que él debería estar defendiendo al Estado boliviano y no más bien, dándoselas de abogado del expresidente. El procurador ilegal y abogado del dictadorcillo, huido, sigue con su circo y sigue despilfarrando el dinero de los bolivianos, tratando de afirmar que no hubo fraude, cuando todos los bolivianos y los organismos internacionales sabemos que hubo un fraude descomunal. Entonces, lo que están haciendo ahorita es malgastando la plata y tratando de posicionar una idea que no existe, porque aquí lo que hubo fue un fraude descomunal. No hay ni golpe de Estado. Así que, tratan de desmentir esto y vemos que continúa con su circo. Este procurador es ilegal, está usurpando funciones, porque no le competen esas funciones, así como no le competen contar actas. Por supuesto, por eso digo que es un procurador ilegal, porque él está asumiendo funciones con unos antecedentes gravísimos, como haber sido el abogado de Evo Morales y también haber sido abogado de CAMSE, ¿no? Entonces, este procurador es ilegal, ¿no? Está usurpando funciones al mismo tiempo de ser procurador, en vez de estar defendiendo los intereses del Estado. ¿cómo se funciona? si no se funciona, ¿sabい costs?